Hola, bienvenidos a este vídeo, hoy vengo a criticar a los recolors, los recolors son colorear los dibujos de el artista por ejemplo, los dibujos más recoloreados son sacados de la serie Sonic X, generalmente colorean a nuestro protagonista muchas veces, en especial lo recolorean niños de 9 a 11 años, luego hay niñas que hacen lo mismo, solo que Konami Rose, aquí unos ejemplos de recolor file. ¿Lo ven? ¿Acaso le ven de arte agarrar el dibujo, editarlo en Photoshop o Paint, y luego subirlo a DeviantArt y decir lo que es suyo? Estos arts fueron sacados de la galería del usuario de DeviantArt, Marte Louie, los recolors hacen peleas entre artistas y recoloristas, ¿Acaso les cuesta tanto agarrar una hoja de papel, y dibujar? Yo empecé a dibujar en hoja, después fui avanzando, y bien, si les dices algo a los recoloristas como, deja de recolorear, no llegarás a nada, el recolorista responde diciendo algo como, no me importa, yo hago lo que quiero, debo admitir que yo fui un recolorista, simplemente, no da nada de gracia, pronto llegará el día en el que hasta toda la comunidad lo que enterase haga recolorista, bien, con esto me despido, adiós. Gracias por ver el video.